No sabía cómo empezar este vídeo, si bien como un análisis o bien como una valoración de si merece la pena o no te las ofas parte 1, si ya jugaste al original. Hay que tener en cuenta que estamos ante un juego que se lanzó hace 9 años para PS3 y el cual ya recibió en su momento una remasterización para PS4, y ahora nos llega esta versión que nadie se aclara en cómo llamarla. Sin querer entrar en el debate de cómo debería ser un remake para ser considerado como tal, he decidido valorar el producto desde diferentes puntos de vista. Por un lado, lo quiero valorar como videojuego en sí, sobre todo para aquellos indecisos que no lo han jugado hasta la fecha, pero por otro, como no podía ser de otro modo, debo detenerme para compararlo con las versiones anteriores. Teniendo en cuenta la gran polémica que ha despertado entre los fans y los detractores, quiero señalar que esta va a ser mi opinión, simple y llanamente, la opinión de un jugador que no comparte colores. Es curioso como un juego que no reinventa nada a nivel jugable supuso en su momento un antes y un después en la historia de los videojuegos. Algunos usuarios tal vez no estén de acuerdo con esta afirmación, pero es que fue así, y es que el lanzamiento de telasofas para PS3 fue el causante de que la propia Sony virara su atención hacia juegos poderosamente narrativos, y es en este punto donde debo decir que ni la propia Naughty Dog ha conseguido replicar con su secuela el nivel narrativo de este título. Pongamos los puntos sobre las IES. La base sobre la que se construye telasofas no deja de ser en un contexto que hemos visto mil veces, un mundo que llega a su fin por una causa, en este caso por un brote de esporas de un hongo llamado Codíceps, que se apodera del cuerpo humano, transformando a las personas en un tipo de infectados al estilo zombie. A partir de ahí contemplamos de una manera más cruda la naturaleza del ser humano y las relaciones entre nuestra especie. Es un escenario que bien podría darse de la forma más verosímil. Con este título, Naughty Dog podía haberse enfocado en la narración de la causa, pero siendo inteligentes fueron un paso más allá para crear una relación entre los personajes, que no solo se desarrolla de una forma natural, sino que se convierte en el pilar principal y la columna vertebral de una trama que sin ser tampoco del todo original, ahí tenéis el análisis que publiqué de la película Terrobat, si consigue conectar con el jugador y lo hace empatizar. Pero es que además, el mundo que gira en torno a los dos protagonistas, Joel y Ellie, es tan devastador como la historia personal de estos dos personajes. A lo largo del juego encontramos escenarios devastadores de lo que produjo un fin del mundo, el salvaje comportamiento de los humanos que han sido llevados al extremo, haciendo salir a flote su brutalidad natural y demostrando que la raza humana es capaz de lo mejor y de lo peor, algo que sale a colación dependiendo de la propia situación, donde las líneas rojas ya dejaron de existir y lo único que importa es sobrevivir a cualquier precio. Nosotros como jugadores somos espectadores de una relación que va madurando lo que tarda en suceder las cuatro estaciones del año. Y es que es sencillamente increíble ver la transformación que sufre un hombre que lo perdió todo, al que solo le queda su propia vida, que intenta avanzar gracias a una coraza para protegerse de un mundo que no conoce de compasión, eludiendo unos recuerdos que son demasiado dolorosos para recordar y que de un momento a otro un adolescente consigue desarmar, un adolescente que conoce el mundo por primera vez junto a nosotros y que poco a poco debe dejar atrás la inocencia de su edad si quiere sobrevivir, todo por una supuesta causa para salvar a la propia especie humana, llegando a un mensaje brutal, más bien una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿De verdad merece la raza humana ser salvada de sí misma? Tales of Us es en sí un viaje personal del propio jugador. Más allá de poder empatizar con los protagonistas, su mundo contempla una serie de escenarios donde todos nos podemos sentir representados de un modo u otro, una familia desprotegida que ante un inminente final decide acabar sin dolor, un hermano que lucha por proteger aquello que considera más importante y que pierde toda esperanza al llegar al fin, o un hombre o una mujer egoísta que solo mira para sí mismo sobreviviendo en una jerarquía que no conoce de compasión, una raza humana que se niega a desaparecer en silencio en la oscuridad. Es curioso como en el gameplay, Tales of Us Part 1 no parece haber envejecido desde su lanzamiento. Siendo un título que hereda algunas mecánicas de Uncharted, sigue representando a un personaje muy humano con las capacidades y las limitaciones que poseería cualquier persona. Alguno puede pensar que el gameplay se siente lento o tosco. Yo prefiero verlo como algo natural hecho a drede para representar la crudeza de un combate que bien podría darse en la propia realidad. Yoel y Eli no dejan de ser personas normales llevadas al extremo, en situaciones límites donde todos lucharíamos a muerte por sobrevivir, donde existe un alto componente de suerte que les permite seguir avanzando. Más rápido no siempre significa mejor, y esto lo vemos representado en el propio Tales of Us Part 2, donde sus protagonistas son mucho más veloces, donde podemos efectuar algunos movimientos evasivos e incluso disparar desde el suelo cuando somos derribados. En Tales of Us Part 1 no tenemos ninguna de esas opciones, y es inevitable pensar que podría haberse llevado esas mecánicas a esta versión, y que incluso es una ocasión desperdiciada. La pregunta es, ¿era necesario? Tal vez los jugadores que ya han disfrutado del título original y en su defecto de la versión remaster consideren que podría haber sido un potente aliciente para regresar a él en este pseudo-remaque. Sin embargo, debo decirlo de nuevo, pero es que el gameplay no ha envejecido en absoluto. Se sigue sintiendo brutal, natural, orgánico, devastador y cruelmente real. La sensación de las armas, su contundencia, sigue siendo a día de hoy de las mejores del mercado. A cada paso, cada enfrentamiento, sentimos que cada bala cuenta. En este punto me gustaría recomendaros la dificultad difícil, que es la que se siente que ha sido desarrollada para disfrutar del juego. El título cuenta con las dificultades originales, pero también le han añadido un par extras. Además, cuenta con un modo muerte permanente donde Simorimos tocará empezar el juego desde el principio y una contrarreloj. A su vez, la dificultad puede ser personalizada y adaptada a cada jugador, desde el nivel del daño de las armas, la agresividad de los enemigos, el nivel de loteo por los escenarios y más cosillas por el estilo. No me cabe duda de que en cuanto a personalización de la experiencia, Naughty Dog sea esforzado al máximo para que cada uno pueda disfrutar de la experiencia de forma personalizada. Pero regresando a lo que estaba diciendo, la dificultad más óptima para disfrutar de este título sigue siendo la difícil. Es una dificultad que en cierto modo nos obligará a explorar los escenarios en busca de recursos, lo que a su vez nos conducirá a diferentes eventos entre el propio mundo y los personajes, donde podremos ver la reacción tanto de Joel como de, sobre todo, Ellie descubriendo y redescubriendo un mundo que ha llegado a su fin, con reminiscencias de lo que fue, de lo que fuimos como especie dominante del planeta, pero que ahora hemos sido rebajados a animales salvajes. Así pues, ¿qué novedades incorpora esta versión? Como ya salta a la vista, la mayoría están presentes a nivel gráfico y técnico. De las sofas parte 1 ha sido mejorado en el aspecto visual en todos los sentidos, desde texturas completamente nuevas, animaciones de forma general que lo llevan al nivel visto en la segunda entrega, cinemáticas completamente reconstruidas pero completamente fieles a las originales e incluso la animación que ya vimos en la parte 2 de la mejora de armas en el banco de trabajo, algo que en lo personal pienso que le sienta genial y que disfruto mucho. La iluminación también ha sido mejorada en todos los aspectos y ahora puede llegar a apreciarse reflejos en tiempo real, cabe señalar que no incorpora ray tracing, pero la técnica utilizada queda muy bien representada y aunque asumo que es precalculado, el nivel logrado consigue superar por mucho lo visto en telas sofas parte 2. En cuanto a nivel técnico, podemos encontrar otro tipo de mejoras no tan evidentes como puede ser el de la inteligencia artificial y aquí cabe señalar dos puntos. El primero es que la IA de los enemigos, que ya era bastante buena en el original, ha sido completamente mejorada hasta el punto de volverse puñetera. Los enemigos ahora saben cuando avanzar en grupo para pillarte desprevenido y no son pocas las ocasiones donde creía tener a un enemigo atrapado para acabar dándome cuenta que estaba haciendo de cebo para que un compañero me rompiera la crisma por detrás. El segundo punto es que la IA de los compañeros ha sido completamente remodelada, dada que en el original podíamos ver cosas inverosímiles, como a Ellie esconderse delante de un enemigo sin que este le prestara atención. Cuidado ahora con moveros junto a los compañeros. Sí, estos ahora intentan pasar desapercibidos y de hecho lo hacen bastante bien, pero si los enemigos los ven darán la alerta, por suerte de darse el caso, si no os han visto, irán a por los compañeros, algo que da bastante juego de cara a los enfrentamientos y que podemos aprovechar. A su vez, podemos elegir entre varios modos gráficos, el de Fidelidad, que ofrece 4K en activos y 60 frames por segundo estables, y el de Rendimiento, que ofrece 4K dinámicos y alcanza los 60 FPS por segundos completamente estables. En lo personal, soy incapaz de notar la diferencia a nivel gráfico entre ambos, pero que sin embargo a nivel de cuadros por segundo se agradece de sobremanera la alta tasa de frames por segundo en el nivel rendimiento, por lo que he optado por este modo durante toda la historia. Finalmente, existe el modo tasa de fotogramas desbloqueado, que solo se puede conseguir en los televisores con VRR y HFR, que permite mantener la resolución en 4K permitiendo al juego alcanzar el máximo número de frames posible. Es probable que este modo sea el más adecuado y además funciona correctamente, pero por supuesto no todo el mundo podrá acceder a él. El título también añade mejoras para el DualSense de PlayStation 5 con cosas sutiles como la resistencia del arco, las diferentes superficies por las que caminamos como puedan ser nieve o gravilla e incluso notar el agua de la lluvia al caer sobre nosotros o cuando guardamos un arma en la mochila. Y aunque estas incorporaciones son de agradecer, debo decir que las siento insuficientes visto de lo que es capaz el pack de control de PlayStation 5 y lo mostrado en títulos como Astro's Playroom. En general, creo que los estudios de Sony deberían esforzarse más para ofrecer una mejor experiencia del DualSense porque ya se ha demostrado de todo lo que es capaz, pero apenas es aprovechado por ningún título, no al menos al nivel demostrado en Astro's Playroom. Telas of Aspart 1 también hace uso del audio 3D de PlayStation 5 y es un gustazo jugar con unos buenos auriculares. El doblaje al español, siendo el original y uno de los mejores del mercado, no ha sufrido ningún cambio y la banda sonora sigue siendo exquisita. Como se suele decir, si algo no está roto, no lo toques. Por otro lado, se ha perdido el modo multijugador, algo que creo es incomprensible dado que el original poseía una gran comunidad y hubiera sido una ocasión perfecta para revivirla. Podemos poner de ejemplo a la Master Chiefs Colección de Halo, que dio un resurgimiento de la comunidad de jugadores. En lo personal, presupongo que Naughty Dog ha querido reservar ese punto para el juego multijugador que están desarrollando desde las sofás parte 2 y no ha querido pisarse a sí misma. Pero aún así, no podemos dejar de recordar que el original traía este modo y se siente una gran pérdida y más cuando el título está al precio de novedad. ¿Y esas son todas las mejoras que trae este remake? Pues sí, así es. Para mí, el gran punto negativo del título es el precio que ha recibido, porque seamos honestos, querer coroar esta versión desde las sofás a precio de novedad no es apropiado. No voy a entrar a valorar si merece la pena o no para cada usuario, sobre todo si ya lo disfrutaron en su momento, y más existiendo una versión remaster que aún a día de hoy se sigue viendo genial. En lo personal, me quedo con las sensaciones, y cada uno será el mejor juez para dictar sentencia de si le merece la pena o no volver a pagar por el título. Por supuesto, aquellos que aún no lo han podido disfrutar, se lo recomiendo muchísimo, porque telas sofás parte 1 se sigue disfrutando como el primer día, siendo una de las experiencias más crudas del mercado y probablemente poseyendo una de las mejores narraciones del mundo de los videojuegos. Telas sofás parte 1 es una experiencia atrapada en el tiempo, un título que es disfrutable y recomendable hoy y que lo será dentro de muchos años. Esto es lo bueno de los videojuegos, que de vez en cuando nos entrega una experiencia difícil de olvidar. Es responsabilidad de cada cual decidir cuánto y dónde quiere vivir esas experiencias, pero de lo que no cabe duda es de que al menos merecen la pena ser experimentadas una vez en la vida. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.